¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3 porque ya vamos llegando al punto más crucial de la historia. En el capítulo pasado me quedé completamente en suspenso y sé que ustedes también, pero eso solamente es muestra de una cosa y es que este juego, si ya estaba bueno de por sí desde el principio, está a punto de ponerse todavía mejor. Las cosas se van poniendo más interesantes y ahora vamos llegando a nuestra siguiente misión, después de que hayan exterminado a toda mi familia por completo. No me queda más que entrar por esta ventana, creo. ¿De veras? Tengo que entrar por la ventana. ¡Ah! Este es el bar de Sammy. Supongo que ya he vuelto después de muchos meses. La verdad no sé cuánto tiempo estuvo Lincoln en recuperación. Podrían ser meses, tal vez años. No tengo idea, pero estamos volviendo al lugar de los hechos. Después de todo ese tiempo. Mira, me llegan como unos tipos flashback, así de... ¡Bienvenido a la serie! Llegan los flashback, los recuerdos. ¡Oh! ¡Oh! Cuando se estaban acuchillando a mi familia. ¡No! ¡Maldito! ¡Los voy a matar a todos! ¡No puede ser! A ver, voy a seguir avanzando. ¡Seguir avanzando! ¡Ve! ¡Ve! ¡Se lo iban a violar a ese! ¡No puede ser! ¡No puede ser esta gente loca y sádica! No quedó nada del bar, se quemó completito. Bueno, también ellos tienen la culpa. ¿Para qué lo hacen de madera? Ahí cuando le metió tres, cuatro balazos en la cabeza. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Ven? ¡Tres, cuatro! ¡Yo los dije! Les dije que habían sido tres, cuatro. ¿Pero qué coño? Fueron tres. ¿Pero qué coño? Pues estás teniendo esos recuerdos, Lincoln. Ve, la gente que vino... Yo creo que la policía sí vino a ver qué había sucedido aquí. Pero ni siquiera se tomaron la molestia de limpiar la sangre. Todavía sigue la sangre embarrada por todos lados. El bar está quemado. Supongo que no estaba asegurado el bar. O tal vez en este entonces no existían los seguros, ¿no? No se podía asegurar una propiedad. ¿Quién sabe? El bar sigue como si nada. Nadie cobró el seguro. Pero yo vine para una cosa. Y es para, tal vez, venir por un arsenal. Armas. Pistas. No, armas. Vine por armas, claro que sí. Siento diciendo que es mala idea. Están muriendo muchos chicos en Vietnam. Es algo que debo hacer. ¿Te he contado cómo conseguí esto? Claro, ¿lo robaste? Sí, señor. Directamente del bolsillo de aquel viejo blanco que solía venir a montarla. Llévatelo. Siempre me ha traído buena suerte. Lo puedo hacerlo. Sé que crees estar solo en este mundo, Lincoln. Y no lo estás. Nunca lo estás. ¡Tómala! ¡Uf! Míralo nada más, ¿eh? Ya hasta se rapó como soldado. Se quitó la barba. Y agarró todo su arsenal de la guerra de Vietnam. Están a punto de ver lo que un veterano de Vietnam puede hacer. Cuchillo de combate. Usa el cuchillo de combate para acabar con los enemigos con derribos letales. También puede seleccionar derribos no letales en el menú de armas. Ok, menú de armas. Seleccionar. ¿Qué? ¿No tengo cuchillo? ¿Pero qué carambas? Bueno, supongo que eso ya lo veré más adelante. Lo único que tengo es un cuchillo aquí, al parecer. Porque no hay nada más. La caja fuerte. ¡Escondite! Todo el dinero que recojas se guardará en tu cartera. Si te matan, perderás gran parte de ese dinero. Así que es mejor dejarlo en un lugar seguro. ¡Oh! Eso es interesante. Usa la caja fuerte para guardar el dinero. A ver. ¿Tengo dinero que guardar? Creo que no. Creo que no, pero por si las moscas, pues... Ah, no, sí. Tenía 1.200 dólares. Y ya los guardé. Están bien seguritos. Tengo una televisión prendida. O sea que lleva todo este tiempo encendida. Va a llegar... El precio de la luz va a llegar bastante fuerte. Lo bueno es que ya nadie vive aquí. Así que no hay a quién cobrarle técnicamente. ¡Me da igual! Lo único que me hubiera gustado es que hubiera conseguido un arma. Pero no en realidad... ¡Ay! Sí tengo... ¿De dónde la saqué? ¡Ah, caray! ¿De dónde saqué esta arma? No tengo ni la más mínima idea. Pero bueno. Sí tengo arma. Y eso me agrada. Guárdala porque si te ve la policía... Esto se puede complicar, Lincoln. Bajamos. Y el fulano aquel... Ahora tengo que venirme en este coche. ¿Este coche? ¿De dónde salió? Yo traía un coche diferente y me lo cambiaron. Ahora resulta que Lincoln tiene otro coche estacionado acá. Pero el negro... El coche negro que yo tenía al principio... Supongo que también desapareció. Se quemó. Y explotó con el ataque de... De los blanquitos. Así que no me queda más que ir a recoger a mi amigo. Que según... Eso... Dijo que me iba a estar esperando en un motel. Que se supone... Es este. A ver. Me estaciono... Grandiosamente por... Por... Pues en realidad da igual dónde me estacione, ¿no? Lo único que interesa es llegar al apartamento. Que es ese que está en la parte de arriba. Ya tengo cuchillo y arma. Estoy más que listo... Para los guamazos. Hola. Ya vengo preparado para esto. No mentía sobre lo de montar un centro táctico. La clave para dirigir una operación de espionaje clandestina es una coartada plausible. Por eso robé toda esta mierda al FBI. Si se pone feo, que sean ellos quienes paguen el pato. Me alegra que no hayas perdido tu toque. Si hay algo que se me dé bien. Es joder a la brigada mágica de Hoover. Mientras estabas con Valesciente, estuve investigando. Quería ver si había algún activo local al que pudieras reclutar. Se me han ocurrido tres posibilidades. Ahora mismo, mi prioridad es quitarle el Hollow a quienes se han hecho... Me lo imaginaba. Haitianos creía que se separaron cuando acabé con Bata. Por suerte han vuelto. Y no les ha hecho gracia que sale a entregar a Del Rey Hollow a la mafia sureña. ¿Mafia sureña? Idea de Georgie. Los puso a vender heroína para enganchar a todo el mundo. Joder. Antes muerto que permitir que esos cajones de mierda destruyan lo que construyó Sammy. ¿Quién sustituye a Vaca? Nadie lo sabe. Ha mantenido su identidad en secreto. ¿Nadie? ¿Ni siquiera John Donovan? No pensé que llegaría este día. Bueno, no puedo cambiar el color de mi piel. Así que mi única opción es seguir a uno de esos haitianos y confiar en que me lleve hasta su misterioso líder. Es mejor que no tener opciones. En cuanto te congracias con ellos, ven a verme. Estoy terminando algo que te gustará. ¿Un arma? ¿Un tanque de guerra? ¿Un helicóptero vietnamita? Bueno, lo que sea, casi estoy seguro de que va a ser interesante. Hay un detalle importante y es que cuando íbamos en el coche, Lincoln le mencionó a este fulano, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Le fue mencionando durante el camino que la forma de poder llegar hacia los blanquitos que hicieron todo esto es apoderarse de toda la ciudad sector por sector. Y supongo que vamos a empezar por los haitianos. Y una vez que me haya apoderado de todo lo que controlan los haitianos, o una vez que yo controle a los haitianos, no sé si me voy a hacer líder de todas las bandas. O simplemente voy a eliminar a todas las bandas y voy a acabar haciendo un grupo propio lleno de amigos, aliados y todo lo que me vaya a ayudar a fin de cuentas, ¿no? Pero supongo que, ese es el chiste, Lincoln se quiere apoderar de todos los sectores de la ciudad y vamos a empezar por los haitianos. Ese es el punto importante que hay que entender ahora mismo. ¿Este es el hollow? No. Aquí hay un haitiano que voy a seguir, supongo. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver. Me siento en una banquita. Tal vez, tal vez eso sea lo que tengo que hacer. Estacionarme aquí. Me bajo del coche. Y me siento en esa banca a esperar a que un haitiano pase por este rumbo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo único que voy a hacer. Sentarme. ¡Qué paciencia, eh! ¡Qué paciencia debes tener! ¿Es ese haitiano? No. ¿Es ese haitiano? No. ¿Es esa haitiana? No, tampoco. Ahí va uno. Ahí va uno en ese coche amarillo. ¿Y se metieron ahí? Tal vez luego me dejes probar. ¿Tengo que entrar al sitio aquel? ¿Tengo que entrar ahí? Ok. Hay que entrar despacito. Despacito. Vamos, vamos, vamos. Informantes. Los informantes conocen los negocios criminales de Newburgh Dukes. Localízalos e interrógalos. Ok. Eso me parece. Para interrogar al informante haitiano, combate o acechalo para aislarlo. Y después acércate a él para iniciar la secuencia de interrogatorio. ¿Lo tengo que aislar? O sea, solo dejar a uno, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Dejarlo solito. Primero me voy a deshacer de los otros dos. Y una vez que me deshaga de ellos, voy a... Este ando entrenando, este ando entrenando. ¡Adiós! Con cuchillito. Menos uno. Menos dos. Y ya una vez que se haya quedado solito aquel, supongo que es cuando ya lo puedo interrogar, ¿no? Oh, ¿este trae escopeta? ¡Sí! Este trae escopeta. Y el de abajo no me fijé ni siquiera que tenía, pero seguramente será algo importante, tal vez. No, de hecho este no traía nada. No traía nada de valor. Interrogar. ¡Toma! ¡Ey! 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 ¡Dime! ¡Dime dónde están! ¡Dame a tu jefe y me ocuparé de ello! ¡Joder! ¡Mierda! Ve a la tienda de Voodoo. Allí encontrarás al jefe. ¡Ah! A la tienda de Voodoo. De Voodoo es lo que quiso decir, ¿no? Ve a la tienda de Voodoo. Y allí encontrarás al jefe. Me voy a quedar con su coche. Amarillo. Porque de algo me debería servir. ¡Quítese! ¡Que voy en reversa! ¡Chihuahua con usted! No me da per... A ver. Luego, ¿por qué los matan, eh? Luego... ¡Ah! ¡Que la fregada! Gente atravesándose por todos lados. Luego, ¿por qué los andan matando? No saben darle permiso a los coches. Vamos a dirigirnos a aquel lugar. Este es el sitio. Aquí es la tienda de Voodoo. Y si esta es la tienda de Voodoo, aquí debería estar... Encuentra un modo de entrar. O sea, que tengo que entrar en sigilo, como siempre. ¿Me lleva el carajo? ¿Por qué siempre tengo que entrar en sigilo? Si a mí no se me da... Esta puerta está cerrada. No quiero poderla abrir. ¡Oh, sí puedo! ¡Adiós! ¡Ja, ja! La abrimos. Entramos. Y espero que no haya haitianos esperándome del otro lado. No. Aquí no hay nadie. Pongo la visión. La visión, maestra. No hay nadie en los alrededores. No hay armas tampoco, de hecho. Así que... Bueno. Voy a irme en sigilo. Por si las moscas, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que pueda aparecer por aquí. Así que me voy a tratar de ir... Tranquilo. También puede haber entrado por ese lado. Al parecer. No hay nadie. No hay nadie. Y tengo que ir a la parte de arriba. ¡Oh, ya escucho voces! Ya escucho unas voces. Supongo que están encerrados aquí. ¿Voces? ¿Voces? Por los viejos tiempos. ¡Espera! ¡O sea, me voy a quedar sentado otra vez! ¡A esperar a que alguien llegue! Les digo que este mono debe tener mucha paciencia para hacer esta misión, ¿eh? ¡Ah, es la muchacha que yo salvé! ¡Yo te salvé a ti! Buen truco el del campamento de los haitianos. Fingir qué vaca te tenía secuestrada. Y yo había oído que moriste. Los dos estamos llenos de sorpresas. ¡Y tanto! ¿En qué puedo ayudarte, Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano. Ya veo. Hace unos meses querías matarme a mí. ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños, es cuestión de tiempo que vayan a por ti. Cuando lo hagan, matarán a todos los que se pongan en su camino. Salvo que haga causa común contigo, claro está. Me aseguraré de que tengas el Hollow. Después de eso, ya veremos qué pasa. ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería. Por favor, que no quieras afrontar algunas verdades incómodas. No justifica que te hagas el ingenuo. Sammy y yo luchábamos por la gente del Hollow. Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos. Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba, aunque fuera en contra de su propia gente. Hizo todo lo que pudo. Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera. Sin responder ante nadie. Mientras me des acceso a tus matones, tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando. Puedes hacer lo que quieras. Ok, trato hecho, ¿no? Trato hecho, ¿verdad? Si quieres, si quieres, mira la cara. Estoy convenciendo. Ni por un hombre llamado Richie Doucette. ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia su deña. Es un hijo de puta. ¿Qué? Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallo. Les deja pasar hambre unos días, las suelta y les dice que corran. A veces se lleva los pelos. Ya sabes, por los viejos tiempos. Así mató a mi hermana. Uy, qué triste. Es todo lo que me queda. Empecé a odiar, pero ahora me caes bien. Aquí corre peligro y, como lo sabe, nunca se queda quieto. Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas, el viejo teatro. El nombre de la mujer de Sammy. Primero iré a por él. Uno de mis hombres lo ha seguido. Ha estado investigando cómo lo dirige todo. Ve a hablar con él. A ver qué sabe. Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia. Tú tranquila. Yo me voy a encargar de todo. Créeme que yo me voy a encargar de todo. Y estos desgraciados van a desear nunca haberse metido con nosotros. Van a pagar. Todas y cada una. No, tengo que ir en la... A ver, socio ganado. Comprar armas y equipos sobre... Ajá. Al reclutar a Cassandra obtuviste acceso a su socio, el traficante de armas. Al aumentar los ingresos de tus subjefes, podrás acceder a sus socios y mejorar sus servicios. El traficante de armas básico tiene una tienda de armas y equipo móvil. Puedes ver las futuras mejoras del traficante de armas en el menú. O sea que me vende armas. Yo pensé que me las regalaba, pero no. Es lógico que no me las van a regalar. Me las van a vender en ciertos momentos. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? ¿Aquí con el traficante de armas? Creo que sí. Creo que a fuerzas tengo que venir aquí. Y comprar algo. A ver. ¿Qué es lo que me tienes que vender? A ver. ¡Oh! Esta es la que yo necesito. Escopetas, pistolas, armas automáticas, rifles, armas especiales. ¡Oh! Pues sí, me puedo armar de muy buena artillería aquí, ¿eh? A ver. Armas automáticas. ¿Quiero un subfusil? Un subfusil. No me gusta, no me gusta. Esta sí me gusta. Esta me gusta. La quiero. ¡Comprar! ¡Comprar, comprar, comprar! ¿Reponer munición? Lo único que pude conseguir con ese tipo fue una ametralladora que me va a venir bastante bien si las cosas se ponen agresivas en este sitio. Tengo que llegar aquí. Es una especie de garaje. A ver. Me voy a estacionar aquí porque no puedo ni siquiera controlar el coche con esta tierra. Todo el lodo se queda estancado. Y tengo que llegar a esta cochera. No sé para qué. ¿Cochera? ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo entro? ¡Oh! Ok. Aquí está la puerta. Hola. Con permiso. Con permiso. ¡Dichosos los ojos! Ah, pues... ¿Y tú eres? ¿Te conozco acaso? ¿Cuánto tiempo? No esperaba verte trabajando con los haitianos. O esto, o agachamos la cabeza ante esos putos cajones. Y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza. Y es la maldita, ¿verdad? Cassandra ha llamado antes. Dice que andas detrás del Perlas. Lo lleva un imbécil llamado Merle Jackson. Lo convirtió en un burdel y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas. ¿Cómo llego hasta él? ¿Cómo llego hasta él? No, al menos de momento. Un montón de sureños intentarán permanecer ocultos si nadie les mete una bala por el culo. Si daño sus operaciones, se verá forzado a enfrentarse a mí. Creo que se me ocurre cómo llamar su atención. Tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas. Las llama sus puras sangres y las tiene hasta arriba de todo. Gana un montón de pasta con ellas. Ve con sigilo y haz que salgan de allí. Te lo haré saber cuando esté hecho. No te preocupes que eso de meterles balas por el trasero es mi especialidad por completo. Me están haciendo ir de un lugar a otro, reventar negocios. Todos los negocios son vulnerables, disminuye sus posibilidades de ganar dinero y el jefe del negocio se verá obligado a regresar y arreglar los destrozos que causaste. Ok, es como para provocarlo a que vaya y poderlo matar. Atrae a Merle dañando su negocio. Bien, eso me queda claro. Lo de dañar negocios me queda muy claro. ¿Podré irme en esta lancha? Creo que sí. Creo que sí puedo. Para más rápido, ¿no? Cruzamos. Cruzamos el río. Así. Ya nada más. Nada más era hacerlo así. ¡Y listo! Cruzamos la calle. ¡Qué rápido soy, eh! ¡Qué rápido soy! Ahora solamente es cosa de llegar hasta allá. ¡Listo! Ya estamos aquí. Ahora solo tengo que llegar y hacer destrozos, pero no estoy seguro de la forma que tengo que utilizar para hacerlo, ¿sabes? ¿Hola? ¿Tú qué? ¿Quieres un puñetazo o no, verdad? Creo que me equivoqué de botón. El señor Lavoe me dijo que vendrías. Las chicas están arriba. Cuidado, la gente de Merle está por todas partes. Vale. Gracias. No te preocupes que yo me encargo de todo eso. Aquí hay un cuadro que creo que es un coleccionable. ¿Sí? Oh, ¿y habrá un Playboy por aquí? Tal vez. Tal vez también me encuentre un arma. ¡Perfecto! Esta arma se ve poderosa. Lo que no sé es si me ven estos tipos, ¿me van a perseguir o...? ¿O puedo andar caminando por allí como... como si nada? Creo que sí, ¿eh? Creo que puedo entrar como si nada y subir hasta el sitio. Zona hostil. Oh, ok. O sea, si estoy de este lado, no pasa nada. Si entro aquí, si me ven aquí, ahora sí se pueden armar los trancasos. Así que hay que tener mucho cuidado. Ok, tengo que buscar bien el sitio en el que tengo que ir. Supongo que será por este lado donde tengo que ir. La bronca es que también es zona hostil. Y se me pueden poner violentos. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Si le disparo... Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. ¿Acaso era eso lo que tenía que hacer? Si no, lo estaré cagando, ¿eh? Si no es así como lo tenía que hacer... ¡Uy! Me acabo de deshacer de otro. Bien, bien. Es hora de utilizar la ametralladora. En cuanto lleguen estos tipos... En cuanto lleguen estos tipos... No viene nadie. No, 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 no. Aquí. Aquí ha cubierto. Vas, mueres, mueres, mueres. Eso, uno menos. Uno menos. Otro menos. ¿Yo no hay más? Así es como lo tenía que hacer, ¿no? Creo. Creo yo que sí. Voy bien. También están en la parte de arriba. Cuidado. ¿Por dónde se asoman? ¿Por dónde se asome? ¡Se lo carga! Y vuélvete a asomar si te quedan ganas, ¿eh? Vuélvete a asomar si te quedan... ¿Qué tengo que hacer aquí? Me robo esto. Me robo todo. ¡Ah, ok! Puedo encontrarme dinero también tirado aquí por la zona. Este mono, si se asoma, se lo carga. Bien. Adiós. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Veo que viene uno por arriba. ¡Uf! ¡Uy! 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 Ahí quédate. No se te ocurra salir para nada. Porque entonces sí te revientan. ¿Dónde está el tipo? Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡O sea, muerto el desgraciado! ¡Ahí está! Creo que ya con eso. Con eso quedó listo. Vamos a ver si puedo recuperar un poquito de munición de esta cosa. Creo que no. Creo que nadie tiene de esta arma. Me lleva. Me lleva. Me lleva. Me lleva. Necesito... ¡Ah, no! Ahí ya conseguí algo. Y ahora... ¿Qué tengo que hacer? Acabo de desfalcar el territorio. ¡Oh! Es que hay mucho dinero en las mesas. Y tengo que desfalcarlo todo. ¡Dinero por todos lados! ¡Dinero por todos lados! ¿Quién dijo eso? Alguien dijo que me iba a chamuscar la cola y no... ¡Oh! ¿Quién trae molotov? ¡Este mono trae molotov! ¡Qué carajo! Se que hace una molotov, ¿eh? Eliminaciones brutales. Cuando quieras eliminar a un enemigo y aturdir momentáneamente a sus cómplices, ¿usa una eliminación brutal? Pues, no estoy seguro de para qué me dieron ese consejo, pero en algún momento me debe servir, ¿no? ¡Dinero, dinero, 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 dinero! Creo que esto es lo último que quedaba por recoger. Ya solamente me queda liberar a las chicas que están encerradas, que ya las escuché. No sé si se están divirtiendo o están llorando. En este punto ya no sé qué decir al respecto. Escuchen. Creo que lloran. Creo que están llorando. Por un momento creí que se estaban divirtiendo mucho, pero no. Al parecer solo están llorando, así que habrá que sacarlas de este sitio. A ver, esto es así. Así. Ok, esto es en el punto verde. Ahí va una afuera. Afuera, niña. Afuera, ya te he salvado. ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Largo de aquí! Esta es una cama. Oh, ¿qué es esto? Mmm, no sé. Es como un coleccionable también. Es una nota. Una nota coleccionable. Bien, ya la tenemos. La que sigue. Puerta siguiente. Abrir, abrir. Abrir, abrir. ¿Cómo le hago aquí? A ver. Tengo que descubrir cómo se hace esto. Esto es así. Y luego... ¡Ah, sí! ¿Alguien está platicando con alguien? De hecho, creo que una de ellas está con un cliente. No estoy seguro de qué tan buena idea sea... ¿Me están escuchando? Creo que me está escuchando el tipo ese del otro lado de la... De la recámara, ¿eh? Me está escuchando porque se ve la flecha. De que alguien está a punto de observarme. A ver, vamos a abrir. Esta es la última. La última. Ya... ¡Ahí está! ¡Libre! ¡Eres libre! Pero estoy seguro de que está con alguien allá adentro. Así que... ¡Eres libre una vez! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Largo para siempre! ¿Has matado? Sí. Deberías matarlos a todos. Que no te de ni uno. ¡Fuera de aquí! ¡Ya! ¡Vete ya! ¡Ya te salvé! ¿Qué sigue? Se me hace que a esta le gustaba porque... No se larga. ¿Esto es pura coca o qué es esto? Pura droga. Hay una mesita. Digo, hay una cajita. Llena de droga. ¡Ah! ¡Más dinero! Más dinero, más dinero. Esto olvidé verlo en el otro. No sé si había más dinero en la otra habitación. Posiblemente sí. Y no lo recogí. Pero ya no sé qué es exactamente. Habla con Donovan. Golpe restante 5,850. O sea, me falta recaudar todavía un poquito más de cosas. Aquí agarramos otro botiquín más. Tengo tres. Que todavía no sé ni siquiera cómo se utilizan. Pero, en algún punto lo voy a averiguar. Aquí hay más dinero. De hecho, aquí hay mucho dinero. Ya, casi, casi están desfalcados, ¿eh? Queda nada para dejarlos en la misera de estos tipos. Ah, caray. ¿Se encerró? Alguien se acaba de encerrar en este cuarto. Como que ya sabe que vengo por él. Y se quedó ahí encerrado. ¿Hola? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. Gracias por su cooperación en el golpe. Agarramos más munición. Más munición. Y más dinero. Y supongo que esta es la carga máxima de dinero. Menos 1,500. Uf, todavía me falta más dinero por quitarles. ¿Qué es esto azul que está de este lado? Es un coleccionable. Y ya. Es todo. Es todo lo que hay aquí. Pues creo que aquí ya no me queda nada más por hacer. Aunque dice que todavía me faltan 3,250 dólares. Por encontrar, supongo. Pero no los veo por ningún lado. Solo que estuvieran aquí afuera. Que no creo. Deberían estar adentro del lugar. Pero bueno. El asunto es que ya me marcan que tengo que ir a otro lado. Así que yo supongo que esos 3,250 dólares que faltan. Realmente no son tan importantes. Solamente se trataba de eliminar a toda esa gente. Y lo más importante era liberar a las chicas que estaban encerradas en las habitaciones. Ya he cumplido con el objetivo principal. Igual no me quedé con todo el dinero. Pero de que los he desfalcado. Los desfalqué. Y cuando regrese el jefe va a decir. Madre mía. ¿Qué le hicieron a mi bar? Quedó hecho caca. Por completo. Y hasta le grafiteé ahí en la pared. Lincoln hizo eso. Oh, Lincoln estuvo aquí, ¿no? Para que se acuerden. Para que se acuerden de mí. Oh, llegamos al mismo hotel. Llevamos al hotel con el tipo este que está planificando todo. Él es el estratega. Y yo soy el ejecutor, ¿no? Yo soy el que ejecuto todas las cosas. Y él es el que me dice qué no hacer para no cagarla. Hola. Ya regresé. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué traes planeado ahora? Ya has dado suficientes vueltas. Y he pensado que tal vez podría facilitarte un poco la vida. Puedes usar esto para pedir refuerzos. Y yo que pensaba que eras un gilipollas sin entrañas. El jurado sigue deliberando. Por cierto, la señora Lancaster ya ha informado. Y está lista. ¿La señora qué? ¿De qué carajos está hablando? Habla con la voz. Golpe restante 3.250. Oh, no. ¿Sí tengo que regresar allá? A ver, aquel tipo me dio un radio que supuestamente es para pedir refuerzos. O para hablar a los socios. Que creo que no tengo ninguno porque no me aparece la opción de llamar a nadie. Pero ahora mismo tengo que regresar con el tipo que me dio la información sobre liberar a las chicas. Así que yo supongo que tengo que venir a este sitio para terminar ya oficialmente con esta misión. Sí, ya me habías dicho eso. Ese sitio es un puto agujero infernal. Es doloroso ver lo que hacen esos putos paletos. ¿No te parece? Cuando le ponga las manos encima a Jackson, todo habrá acabado. Merle tiene matones por todo el Hollow. Confía en que le ayuden a compensar lo que ha perdido. Si los matas, aparecerá por el club. Vale. Vuelve cuando te hayas ocupado de ellos. Te podré confirmar si Merle está en el club. Ok, entonces encuentra y mata patrullas sureñas. O sea, ya cumplí con mi misión. Ya fui al bar ese, ya lo desfalqué. Lo dejé en la ruina completamente. Pero al parecer voy a tener que estar regresando con este tipo. Para que me siga dando más misiones. Objetivos. Ahora tienes varios objetivos disponibles. Elige objetivos en el mapa o en el panel de objetivos. Ok, ahora sí ya puedo elegir el golpe que yo quiera dar a continuación, ¿no? Pero supongo que eso ya lo dejaremos para el episodio que viene. Ahorita por lo pronto hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Este coche amarillo me gusta. Me lo voy a llevar. No te importa, ¿verdad, amigo? No, no le importa. Además nadie me ve. Nadie se va a enterar de que me lo acabo de llevar. Se parece al que yo tenía, pero en amarillo.